Hoy nos encontramos con Olvido Hormigos, que nos presenta en exclusiva su última novela, El abrazo infiel, que habla sobre sexo, pero también sobre la libertad y sobre la hipocresía en la sociedad y en los medios de comunicación. Bienvenida, Olvido. Encantada de estar con vosotros. ¿Qué nos puedes contar sobre El abrazo infiel? Pues El abrazo infiel, sobre todo, la búsqueda de la felicidad y de la libertad. Sobre todo, está dirigida para todos los hombres y mujeres, pero sobre todo para aquellas mujeres que sientan que no son felices, que pueden poner punto y final a eso que no les hace ser felices y que se sientan libres y no juzgadas y que no les importe el que dirán. ¿Y de qué trata el libro? Pues el libro tiene mucho de mí, sobre todo Adriana, que es la protagonista. El resto de personajes no, porque les he querido distanciar mucho de lo que es mi familia. Y Adriana es una mujer que en un momento dado se deja llevar por emociones, porque siente que se equivocó en un momento de su vida y no es feliz. Y bueno, pues se equivoca, envía un vídeo a una persona que le traiciona y a partir de ahí cambia su vida. Se siente en el ojo de todas las miradas, de todas las críticas. Le llegan a pedir que falte a su trabajo, se lo hacen de una manera muy educada, pero siendo ella la víctima se queda sin trabajo por un tiempo, el que la traiciona sigue su vida normal. Y al final ella se da cuenta que es libre, que tiene que vivir su vida, que no tiene que dar explicaciones a nadie y que puede reconducirla siempre. Y ahora que has comentado sobre los aspectos autobiográficos del libro, ¿en qué se diferencia Adriana, la protagonista de ti? Pues sobre todo en lo que se diferencia, porque hay muchas cosas que cuento, que yo he vivido y que he sentido y otras muchas que no. Pero sobre todo en lo que se diferencia es que yo, han pasado tres años y todavía intento justificarme y explicarme, quiero que la gente me entienda, estoy todo el tiempo intentando que la gente me entienda y Adriana en ese aspecto no es muchísimo más libre que yo. No sabe, puede ser que sí, que se haya equivocado, pero cree que tiene todo el derecho a rectificar y a seguir para adelante y no da explicaciones a nadie. Y por supuesto que lo tiene. Y Javier Vázquez escribió sobre ti, Olvido hormigos hace lo que muchas mujeres sueñan con hacer. ¿Cómo te sientes ante esa afirmación? Puede ser que sea cierto, porque cuando hay veces que no nos atrevemos con algo, hacer algo, criticamos cuando alguien lo hace. Y puede ser que sea así. Yo no digo que todo el mundo tenga que actuar de la misma manera. Bueno, todavía hay días que tengo ese sentimiento de culpabilidad, que no sé cuándo se me va a borrar. Pero hay muchas mujeres que les gustaría dar un punto y final a una situación que está viviendo, no se atreve a seguir para adelante y entonces critica si otra lo hace. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? ¿Es una evolución natural? A mí me gusta escribir, me ha gustado de siempre, pero no me había planteado nunca hacer una novela y publicarla. Surge en un reportaje que hago para la revista Lecturas en mi casa, pues hablando de esto que escribo en un diario, que me gusta escribir, me proponen hacerlo. Y yo, encantada, con muchísima ilusión, ha sido como una terapia a la hora de que ya te digo que hay días que todavía me levanto de bajón y ha sido una nueva ilusión, una nueva motivación en mi vida y una nueva manera de seguir luchando. Muchas gracias, Olvido, por compartir este momento con nosotros y te deseamos mucho éxito en el libro y en tu vida en general. Muchísimas gracias, un placer, de verdad.